¿Cómo registrar los datos de test rápido y PCR en tu celular? Primero, se debe crear una nueva pesquisa. Vaya a la sesión de pesquisa en la parte inferior de su teléfono y seleccione Nueva Pesquisa. Ingrese los datos de la provincia, municipio, policlínico, dirección de la casa pesquisada y datos biográficos de los inquilinos de la casa. Complete los datos de las personas con síntomas. Se recogen los datos generales y así como los síntomas que padecen. En esta pantalla agregamos dos campos donde usted puede llenar con los resultados del test rápido y PCR. Puede añadir la información referente a los contactos de las personas con síntomas. Al dar clic en el botón finalizar, se muestran todos los datos registrados de esa pesquisa. En este momento, se puede editar los resultados referentes al test rápido y PCR. Para culminar, de clic en Guardar resultados. Se mostrará un listado con el registro de todas las pesquisas realizadas.